Y por aquí tenemos que acacharnos y pasar por debajo de la mano. Y tenemos que llegar al final, cuando llegamos al final, sumamos un punto. Entonces, durante esta fase, cuantas más veces realicemos el recorrido, más puntos sumaremos. Ya os he dicho, si se cae la colchoneta, os la tenéis que volver a poner para avanzar y seguir el circuito. Recito, vale, yo creo que soy 6-7 personas por integrante del grupo, intentad que no sea sin mano, vale. Con la mano, me gusta la solución, pues he visto para que él se nos pierda. En este juego, ya lo pusimos, cuando hicimos el grupo, casi, ya lo pusimos cuando hicimos los diferentes grupos. Y, finalmente, con este alimento, vale, que tenemos que dar, o golpe de héroe, o antebrazo al balón de bolígol, que sería el alimento, en este caso no se puede caer, porque se apretaría. Entonces, tenemos que ir pasándolo, llegando más cerca, ponernos la bola y darle constantemente al balón hasta llegar al carro. Una vez lleguemos al carro, igualmente, con golpes de dedos o antebrazo, tenemos que intentar meter el alimento dentro. Si lo metemos, un punto. Toda la vez feliculada. Además, sí, acaba el chulo. Si conseguís, en un momento, tenemos que tomar el alimento dentro. Vale, la siguiente fase es esa de allí. Tenéis que colocarlo en su mano, con otra persona. Tener que dar el alimento, vale. Cada vez que le dejamos el alimento, un punto. Y cada lado, decidís, a por su lado, volver a mirar. Y si no, voy volviendo, cojo y vuelvo a mirar, vale. Así como en este juego, cada uno tiene su pelota. No podemos pasarle la pelota al compañero, porque la actividad física es en mirar por la pelota y volver, vale. Es como si hubiéramos lanzado una flecha y tenemos que ir a recogerla. Si le damos al larguero, es como si hubiéramos cazado un animal y sumamos un punto, vale. Vale, y la última fase de todas fue seis, siete. O dividir con ustedes queráis y creáis que va a ser más eficiente para ustedes. Para conseguir la mayor mayoría de puntos, tenéis que escalar el árbol, vale. Y por tanto, es decir, la cuestión es que tenemos que ir a cuadripedia. Es decir, para subir el árbol, tenemos que escalar uno. Yo tendría el cono, el primero, subo el escalón, se lo paso al siguiente, él subiría, vale. Me adelantaría, o sea, el último de la fila, adelantaría el caído primero. Y me lo pasaría a ella, que se quedaría abajo, vuelvo a subir yo, ¿sabes? Me lo pasaría a mí, y aquí una vez llegamos arriba, bajamos. Activa del todo. Bueno, llegamos al caer todo, bajamos rápido, con cuidado de no. Reventar o bar, y dejamos el cono en largo. Que sería como la cesta, por ejemplo. Cada manzana que consigamos del árbol, la dejamos en largo y sumamos tú. ¿Vale? Es decir, si nos queríamos hacer los seis juntos a la vez, ¿o qué queréis ir más rápido? ¿O seis? ¿O qué queréis dividir en grupos de tres? Un grupo de tres. Incluso por pareja, si queréis, lo que sea más rápido para vosotros. ¿Ok? Así que nada, cada grupo, a una fase. En esta fase comienzan los zapotecas, zapotecas aquí en esta fase, los mixecas en la fase del caer con arco, los otomíes en la de recolectas de alimentos, y los totonacas en atravesar el bosque. Si empezáis ya, hacedlo a seis minutos, daros cuenta del tiempo. ¿Vale? Venga. ¡Vamos, va! Venga, venga, venga. hay gente que no la conca y a a a a ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! ¡Espérate! ¡Vamos! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Venga Antonio! ¡Venga Antonio! ¡Photo a la porsera! ¡Venga Antonio Antonio! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! La que ha pillado primero, pero si creéis que son los mejores, pues ya está, perfecto. Cuatro. ¡Nice! ¡Nice! ¡Eh! ¡Nice! ¡Veo! ¡Nice! 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 ¡Aye! ¡Y a dos jueces! ¡Arriba de punta! ¡Vamos a trope! ¡Darío! ¡Darío tiene tensión! ¡Era rosa! ¡Felicidades! ¡Que la pasa! ¡Ope! ¡Tengan! ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete! 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 Venga 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 Eh, eh Ahora vamos a hacer Venga, venga ¡Gracias! ¡Vivios! ¡ button! が! ¡Vitos! ¡María! ¡D bilang ta call her ahorita! ¡Ah! ¡Yas! ¡Vamos! ¡Vamos! Zaboteca, Zaboteca 11. Zaboteca 11. Zaboteca 11. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Venga rápido! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!